Este pequeño acto que con mucho cariño y emotividad presenta a toda la comunidad educativa, solo quiere dibujar sonrisas en los rostros de todos aquellos que lo presencien. De ningún modo, depende de un modo diferente, y por eso es importante que todos, y en especial, y a todas nosotras, felicidades la mujer, con ustedes, Pimpinela. Ven aquí, quiero decirte algo. ¿Quién? A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile, que tenga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que en un día se pregunta si siempre está dispuesta, a esa de ti dile tú. Yo, yo, yo. Que vendras, yo, yo., yo, yo. En un lugar, tu amor y t Ibarra, tú. Que göndras, yo, 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 yo. Que vendras, yo, 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 yo. En un lugar, tu amor. Que vendras, yo, yo, yo. ¡Suscríbete al canal!